Y bueno, ahora quiero contarles de que en Tarija, ya para despedir el carnaval, han disfrutado de la deliciosa gastronomía. ¿Sabe dónde? En las campiñas. Ya la gente ha acabado ya todo lo que son los cursos, todo lo que sí, la actividad en realidad en la ciudad. Y están empezando a salir más, ¿no? A los campos y en realidad a la campiña tarijeña. Es un lugar muy relajante, el campo, los paisajes, es muy recomendable, ¿no? La gastronomía tarijeña, como ser el chancho a la cruz, el picante de gallina, picante de lengua o ranga, hechos en olita de barro y cocidos a leña, son lo más degustado por la población que llega hasta las ciforetes. Son las alejadas comunidades que tenemos en nuestro departamento. Tal es el caso en Sella Quebrada, donde tras las ciforetes actividades del carnaval, ahora la gente empieza a concentrarse en estos espacios. Mira, hecha a leña y otra que es a gas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mucha gente viene y ve cómo lo cocinamos, ¿no? Nosotros nuestra cocina ve frente a lo que usted se va a servir. Entonces, perdón, chancho a la cruz, toda mi gente, la verdad, llega solamente por probar ese plato. ¿Solo por eso? Solo por eso. Todos llegan de Oruro para degustar del chancho a la cruz. Llegamos de Oruro, llegan de Potosí, de La Paz, de Santa Cruz también se vienen acá. La comida es idéntica a una comida muy suave, criolla, que se puede caracterizar del campo, se podría decir, de un sazón muy diferente a lo que es en la ciudad, ¿no? Nosotros venimos de La Paz, nos gusta compartir con nuestros amigos, visitar yo a venir a Tarija, mi chanchito a la cruz, con mi vinito, pues es una maravilla. Esa comida no es cocinada en gas, sino que es cocinada en leña y se siente otro sabor. Es muy deliciosa, más rica que la que es cocinada, ¿no? Como mayormente la hacen en los locales. Mayormente todos los fines de semana, mayormente todo Chapaco sale y disfruta, disfruta de los platos que tenemos, más que todo de los típicos que tenemos en Tarija. Gracias por ver el video.